Es que hay muchos frentes para empezar a relatar esta historia. Ahora, Cardi viene a romper el silencio recién ahora. Sí. Digo, la protagonista de este circo... Es Wanda, decimos. Es Wanda. De acá a la China. Y si tengo que empezar a buscar el origen... De acá a la China no me parece la expresión más acertada. Lo haces a ver, Rodi, ¿me entendés? Lo hiciste a propósito, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque creo que el origen de todo esto... Es la China Suárez. Empieza en el escándalo con la China. Claro. Empieza en esa y no terminó nunca, chicos. Es verdad. Wanda agarró la volada y dijo, este es el divorcio de mi vida. De acá saco provecho, de acá... Hasta la China. Hasta que tenga pareja nueva. ¿Tiene pareja nueva? Y así parece, ¿no? Elegante. Porque se habla hasta de una luna de miel en París. Con Elegante. Elegante, Wanda. Está hablando de eso. Él en la mesa de Mirta dijo, es todo mentira. No pasa nada. Y Cardi está en Turquía, recuerdo. Cardi en Turquía. Claro. Wanda trabajando en un programa de televisión. Sí. ¿Sí? Tienes la máscara, se llama el programa. Sí, sí, sí. Pero además anda dando vueltas por cuanto programa de radio se te ocurra, ¿no? Ha estado dando notas en estos días, esquiva la pregunta, se divierte, habla un poco de todo, va con condiciones a los programas de televisión. El que dijo, hasta acá llegué, indudablemente, o está buscando la reacción de Wanda, a ver cómo responde a esto, fue Mauro, que ayer subió un video a sus redes sociales. ¿Lo veo? ¿Lo querés escuchar? Dale. ¿Vieron el posteo que hizo Valentino? Ahí está todo explicado. Y no solo con esta persona, que no es obviamente de nuestro agrado, de nuestro estilo, sino con lo que pueda llegar a pasar con todo el mundo, ¿no? Bueno, les quería contar un poquito de eso. Quería que se aclaren varias cosas. Gracias, obviamente, aclararle que no estoy loco, que no estoy enfermo, por poner un posteo con la madre de mis hijas, con la madre de los cinco nenes, con la mujer, que todavía estamos casados y no estamos divorciados, como andan diciendo. Y obviamente la conozco más que nadie. Coqui comenta. Mira, la conozco más que nadie, sé qué clase de persona es, qué clase de persona fue siempre, y siempre la defendí. Pero estamos en un punto en el cual creo que ya no tiene defensa. No tiene defensa. Hoy en día es el hazme reír del mundo entero, con su comportamiento, con sus actitudes, y la verdad que no estoy preparado para seguir bancando esto, seguir defendiendo, creo que lo indefendible. Bueno, defendiendo lo indefendible, el hazme reír lo dice por Wanda Nara, claramente. Pero aparte dicen, por un lado va diciendo, no estoy separado, ojo que no estoy separado. No estoy divorciado, bueno, la verdad, legalmente todavía no, pero evidentemente... Pero falta lo legal, digo, falta lo legal, si hay algo que se rompió, se rompió. Pero de todas maneras lo legal ahí va a estar picante. Y también hay que ver, Wanda, chicos, no nos olvidemos, tuvo uno de los mejores divorcios con Maxi López, porque lo agarró muy mal parado a Maxi López. Maxi López no esperaba nunca que Wanda iba a explotar un día y le iba a sacar cuanto pudiera. De todas maneras hay cuestiones ilegales, ahí va a haber mucho abogado de por medio, si es que se confirma la separación, ¿no? Yo pienso también en lo de Icardi, pienso más que nada en lo futbolístico, obviamente que él sabrá lo que hace. Pero cuántas oportunidades perdió también Icardi, ¿no? Porque ha sido un jugador que en su momento pintaba para ser un verdadero crack y se fue apagando lentamente, mucho más relacionado a estas cosas que a lo futbolístico. De hecho, fíjate que hoy está jugando en Turquía, que es un fútbol absolutamente inferior en cuanto a Liga. Y perdió muchas chances en la selección argentina, lamentablemente para él. Bueno, ha tomado esa decisión. ¿Vos crees que está relacionada una cosa con la otra? Sí, claramente, claramente. Claramente su vida privada termina influyendo en esto, ¿eh? No digo que sea culpa de nadie. O sea, primero, porque en un momento se hablaba de una Wanda Nara como manager brillante. Es posible. Escribe libros, saca productos. Es posible que haya sido muy buena. Le firma contratos maravillosos. Negociándole los contratos. Y de repente termina en Turquía. Sí. Ella denostándolo, haciéndole pasar hasta vergüenza. Sí, 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 sí. Hay algo que me parece que es bastante claro y me parece que hay una venganza, ¿no? De Wanda. Dijo, o cambias o la cosa se termina y parece que Wanda se está vengando absolutamente de todo. Ahora te las voy a hacer todas en la cara, en la cámara, para que las veas. Entonces, por ahí también mucha gente duda de esa relación con Elegante. Yo, la verdad, dudo todo. Si en realidad está jugando para enrostársela a Mauro Icardi, diciéndole, vos la podés hacer, yo también te la puedo hacer. Bueno, veremos.